Bueno, tu última etapa de la vida en este Giro d'Italia y ganas en Roma. Estoy muy feliz. Tendió un giro difícil por todo el tema del COVID. Mis compañeros lo han hecho muy bien y corrige, dice, mis amigos lo han hecho muy bien. Y Geraint Thomas. Sí, es que hemos sido amigos de toda la vida. Está siendo muy emotivo. La primera victoria en el Giro fue hace 15 años. La primera en una gran vuelta en 2008 fue en el Giro, precisamente. En Reggio Calabria. Y ganar hoy en Roma. Es precioso. Enfrente del Coliseo. Estoy tan contento. Enhorabuena por toda tu carrera. Eran las palabras de Mark Cavendish, que ha ganado la última etapa. La etapa 21 del Giro d'Italia 2023. Increíble. Nadie apostaba por una victoria de Cavendish, pero ya saben. El hombre que se va a retirar del ciclismo. Este que estuvo su último año como profesional, logra esta gran victoria para su palmarés en el ciclismo, en las carreras de alto nivel, en el World Tour. Mark Cavendish, que fue felicitado por casi todo el pelotón tras haber ganado la última etapa de este Giro. Bueno, aquí está la general de la etapa, vea. Mark Cavendish. Dos horas, 48 minutos y 26 segundos. El colombiano Fernando Gavira lo intentó y prácticamente le sirvió fue de lanzador a Mark Cavendish. Que lo aprovechó, sobrepasó al colombiano y se fue en solitario. Llegó solo a la meta Mark Cavendish. Segundo para Alex Kirch. Tercero para Filippo Fiorelli. Cuarto para Alberto Dainese. Quinto para Alexander Krieger. Sexto para Jake Stewart. Séptimo, aquí está el colombiano Fernando Gaviria, que no pudo lograr ni una victoria en este Giro de Italia. Octavo para Michael Matthews. Noveno para Arne Marit. Y cerrando el toste, Campbell Stewart. Ahí está. Hubo también una caída al final. Al final, creo que Pascal Ackerman se fue contra la valla. Uy, Dios mío, se cayeron varios. Qué horrible. Pero aquí tenemos la imagen del ganador, Mark Cavendish. Merecidísimo que lo tenía el británico. Haber ganado la última etapa en este Giro de Italia. Así que felicitaciones a este ciclista que ya se va a retirar. Esta es su última temporada. Más información, 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 M Gracias.